Señora de madrugada Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnada y que bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fío oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Si se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan madrugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, y su cara la decora Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, fiel a la cita No importa si se enamora, si se enamora por ahí No importa si se enamora, no hasta que se enamora Y su cara la decora Y su cara la decora, no se numero Sigue siendo señora frente a la gente Ella nunca está viviente, no le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora frente a la gente Porque ella tiene que trabajar y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele paso Una más Sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora frente a la gente Qué gran estafa Por ti muy bien su carnal da Qué bien trabaja ¡Rico! 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 Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu hino el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Con sacrificio Señora de madrugada Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Y nos negamos a dejar estas sábanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de invierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo ¡Cuidado de tu misa! ¡Cuidado de tu misa! Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya nos precisa la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Esta mujer es toda ternura Ella me llena de amor Ella me llena de amor Hoy me llena de amor Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamorró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre Y por las noches si no te acalme tus deseos de amar Y por las noches si no te acalme tus deseos de amar Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Riga Siempre Siempre Tú estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Tú Y tú lo sabes ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer ¿Cómo es la vida? Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar a sus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Música Me miro a los ojos Ya yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo es la vida? De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Sí, dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Si, dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si, dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te siento bien ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Dime si eres feliz Eso yo lo sé Mi vida Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Ay, como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay, dime Es que no somos ni las otras Dime si eres feliz Ay, dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay, dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay, dime ¿Cómo pasa el tiempo? Dime si eres feliz ¿Cómo hemos cambiado? Ay, dime ¿Cómo es la vida? Dime si eres feliz Ay, dime Dime si eres feliz Es vivo ver ¿Qué puedo hacer? ¿Quién la aguante sido yo Cuando llega ese día Si le llevo la contraria Me asesina Se declara en huelga Y no me cocina Más me vale Asilarme en la oficina ¿Quién la aguante sido yo? Cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena Con sus dietas Con defectos y manías Yo la quiero Solo mía Moriría Si me falta Algún día Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo Junto a mí Tan cansada Que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro De amargura Por lo poco que te da Es de carradura Y el ave sido yo Cuando está sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La voy a nacer Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Con defectos Y manías Yo la quiero Yo la quiero Solucionar Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me faltaría Es mi mujer Es mi mujer Yo la elegí Una entre mil Entre mil Y así la quiero Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo la beso Con ternura Y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer Es mi mujer Únicamente tú Solo tú Eres mi mujer Es mi mujer La que me cocina Es mi mujer La que a mí me cuida Es mi mujer La que a mí me plancha Es mi mujer Ay, qué linda es Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo no la quiero Perder Es mi mujer Es mi mujer ¿Quién ha vencido yo? Es mi mujer Todo está sin maquillaje Es mi mujer Con arrugas y mil caras Es mi mujer La amenazan por doquier Es mi mujer Quiero envejecer contigo Es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Es mi mujer Y como un perro fiel Es mi mujer Allí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Y vi Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren No me lloren Que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren Oigan que toquen salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida Y no, y no, y no, y no No me lloren ¡Haciendo en pie! ¡Ahora, tierra! ¡Dale! ¡Para abajo! Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en el mundo Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida No me lloren Para una fría Oigan No me lloren No me lloren No me lloren Pero no me lloren Pero no lloren Para el que se muere Que ella se fue No me lloren Que para siempre Que para siempre Que para siempre se va ¿Dónde lloren? Para tumba fría No me traigan flores ¿Dónde lloren? Amigas Y rosas de muchos colores ¿Dónde lloren? ¡Dónde lloren!? ¡Y si amigas! Que para se muere Con la tumba fría ¡Dónde lloren! ¡Dónde lloren! ¡Dale! ¡Para abajo! ¡Sí! Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre olvidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Tú me prometes lo mismo que yo Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así Para toda la vida Esa es la base de la convivencia Esa es la base de la convivencia Esa es la base de la convivencia Que yo, amarte y amarte y amarte y herido Y eres de mía Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importantes Yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo, mi amor Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo, solamente tuyo Hay de ti, yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Solo para ti, solo para ti, solo para ti Yo seré tuyo, todo mi amor Todo mi amor, todo mi amor Yo te regalé Yo te lo juro, mi niña Yo te lo juro, mujer De tu amor, no puedo olvidarme De tu amor Tú eres el tuyo Y tú quieres ser mía Música 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 Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Quisiera tenerte a cada momento Lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Música 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 Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero el silencio Que llegue la noche Y soñar de otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Música A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Música Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría Música 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 A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Dale pa' abajo Quiero amarme Quiero amarme Quiero amarme Quiero amarme No me abandones Quiero amarme Ábreme tu corazón Quiero amarme Yo quiero tenerte cerca Quiero amarme Pa' que me des tu perdón Quiero amarme Te necesito A ti Volveré Música Comprendo que fallé Pule todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te marcaste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Macho mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño Te extraño mi amor Comprendo que fallé Pule todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marcaste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me envuelve la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Música Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Pero que mala, que mala, que mala Que mala, que mala, que mala, que mala Que mala es la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad La soledad duele Durmiendo solo Entre cuatro paredes Me envuelve la soledad Me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti Vida mía No tengo felicidad Música Me envuelve la soledad Sin ti Ahora me encuentro solo Solo porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad Sin ti Soledad del destino Que silencio hay en mí Me envuelve la soledad Sin ti Y ahora Como me extraño Mi amor Me envuelve la soledad Pese la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto Luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, por hoy me soporta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, un burro y me sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mí la que le doy gracias a Dios Lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Pero ahora como nunca Por poco bien, un burro y me sepulta He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, quien tuvo la culpa Por tanto, quien tuvo la culpa Mira pa' ya Ve She chocado, otra vez He chocado, otra vez Deshe chocado esa vez Ese muchacho no sale de una pareja Contentodo, tengo es he chocado con la vida tantas veces Que ya venga Tiro arriba Que ya venga a los para mí, Digo ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! Ahora contigo el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad En tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir Ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Ya el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea Para ti, solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Ya el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea Para ti, solo por ti Ahora contigo contigo me siento feliz Ahora contigo contigo me siento feliz El hombre aquel que no, el hombre aquel que no, el hombre aquel que a ti te supo querer Ahora contigo solo para ti Me siento feliz Ay, solo para ti seré Ay, solo para ti seré Siempre Siempre Ahora Contigo 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 Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Hoy es solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo 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 Me siento feliz Ay, yo me siento en la gloria Contigo 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 Que felicidad Contigo 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 Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue por la cama Contigo Contigo Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor Contigo Por eso yo Hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Que felicidad El estar contigo 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 Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo 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 He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives, comes, pero sé que no le amas de veras Me confías tan solas tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamórame, adiccióname En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamórame, adiccióname Intentemos escapar, libérame Enamórame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez El tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Tú vives con él Pero sé que no le amas de veras Me confías tan solas tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamórame, adiccióname En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, adiccióname Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamórame, adiccióname Intentemos escapar, libérame Enamórame, adiccióname Lejos de esta realidad, prométeme Que en mí a tu serás Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enamórame Con tu cuerpo de mujer, ay, sedúceme Enamórame, enamórame Intentemos escapar, nena, libérame Enamórame, enamórame Prométeme, júrame Siempre, que en mí a tu serás Enamórame Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame Tú sabes que necesito tu cariño Yo, yo necesito tu querer Enamórame, enamórame Te amo y quisiera gritar Quisiera gritar así Atrévete Enamórame Con tu mirada, apricióname Y tu linda sonrisa Con tu caminar, apricióname Y tu manera de ser Enamórame Como me gusta, apricióname Y tú lo sabes, enamórame Que voy a hacer, apricióname Si no estás junto a mí, enamórame Me vuelves loco, apricióname Con una caricia, enamórame Y con un beso, apricióname Tú me estremeces, enamórame En la intimidad, apricióname Con mucha tesura, enamórame Besernos y amornos, apricióname Cada día más y más, enamórame Y que viva el amor, apricióname Enamórame Enamórame Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanito y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy, ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al río Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oración Un capítulo comienza Un capítulo comienza Otro llega a su final Pues la vida es la novela Donde queremos actuar Cuando llegará el momento En que la pueda besar Arropar en sentimientos Y mi amor poderle dar Están apagando luces El telón vuelve a bajar Ha pasado otro camículo Donde no pude actuar Seguiré con mi novela En mis sueños nada más Actuaré a cada momento Junto a ti sin despertar Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al río Respirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Y estoy solo Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy Ella no está Porque este amor Pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista De su amor De especial Porque este amor Pertenece a una novela Hierro, pele, hierro, pele Y sentimientos Y mi amor Poder de dar Porque este amor Pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida Es una novela Donde todos Queremos actuar ¡Tremenda novela! ¡Oiga, director! ¡Ven de la luz! ¡Ven de la luz! Un capítulo comienza ¡Es una novela! ¡Es una novela! ¡Es una novela! ¡No llega a su final! ¡Es una novela! ¡Mira, sabe que la vida es una novela! ¡Es una novela! ¡Es una novela! ¡Ven de la luz! ¡Oye, queremos actuar ¡Es una novela! ¡Cuándo llegará el momento! ¡Es una novela! ¡En que te pueda, en que te pueda besar! ¡Es una novela! ¡Y es que soy, es que soy el protagonista! ¡Es una novela! ¡Es una novela! ¡De su amor tan especial! ¡Es una novela! ¡Sí! ¡Es una novela! ¡Esto sí! ¡Vamos a la libro! ¡Empeo, estamos queriendo nos impactos! En la novela de Matilde ¡Te sellemos en Review! ¡Esto sí! ¡Vamos a cantar! ¡Being, yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es arrancar un corazón que aún palpita Y no se puede vivir sin el corazón No, por favor, tú jamás me lo digas No, por favor, ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí no tiene precio Y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que con una sonrisa pierdo mi voluntad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones se vuelve realidad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alba No lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas, nena Que te deje, que te deje de querer Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño ¿Para qué? ¿Para qué quiero Navidad? Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alba Yo no lo voy Yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Es que por ti yo he cambiado Lo tengo Lo tengo que confesar Y yo Tan Siempre Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Contigo Mi mundo de ilusiones Se vuelve Se vuelve Se vuelve realidad Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Aunque tú Y aunque tú Y aunque tú Me lo pidas Nunca, nunca, nunca Yo te podré olvidar Yo te quiero tanto, mi amor Yo te quiero tanto, mi amor Porque te quiero más que mi vida Porque te quiero tanto, porque te quiero Ay, tú eres todo para mí Porque te quiero tanto, porque te quiero Sin ti la vida no es nada Porque te quiero tanto, porque te quiero Y así no puedo vivir Porque te quiero Enrique Que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Yo le pregunto a la noche si sabe de ti Y me contesta el silencio y me siento morir Nunca te podré extrañar como te extraño hoy Yo nunca pensé querer como te quiero hoy Tú sabes que te quiero porque me hacen sufrir Si sabes que no puedo estar lejos de ti Y dicen que los hombres nunca debemos llorar No importa lo que pase, nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo soy hombre de verdad Y tengo sentimientos igual a los demás Pero te quiero tanto que, que cuando tú no estás Me siento como un niño con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 cuando queremos Ay, 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 y no nos quieres Ay, 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 es la verdad Ay, 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 con sentimientos Ay, 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 y corazón Ay, 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 porque nacimos Ay, 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 del amor Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Cuando queremos, cuando queremos Y no nos quieren Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Y dicen ya los hombres Nunca, 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 nunca Nunca deben llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Porque nacimos del amor También nos duele Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Cuando tú no estás me siento como un niño Con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Porque me haces sufrir Si sabes que no puedo vivir sin ti Ay, 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 también nos duele Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Cuando un amor se va Cuando un amor se va Queda un espacio vacío Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? Yo no sé Ay, 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 sí no me queda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mi luz Mis locuras Mis pardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quieres mental como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quieres mental como soy Y si no Sigue adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Queda aquí amor Pero antes Quieres mental como soy Yo soy así Quieres mental como soy Pero que tengo Mis noches oscuras Tengo mi amargura Quieres mental como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Siempre Conmigo Hay que vivir El momento Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres de amor Pero antes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Ya lo soy Otra vez Bueno, llegó el fregonero Pero con la Puerto Rican Power Y el gallo De verdad Quieres mental como soy Sí Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Y el que soy Yo sé Que el tiempo Ha pasado De momento Yo sé Que los años Te han dejado Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado Hasta rabiar Aceptando Disculpas Para luego Recapacitar Y volver A perdonar Mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros Dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos Que este amor Tan bonito No se puede Dividir Voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a mí Que contra el viento Y la marea Estamos aquí Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede Compartir Aunque vivimos Un amor Sufrido Hacia adelante Pero Con mucha fe Voy a ti Yo voy a mí Voy a mí Que no se puede Pensar en una Separación Sabiendo Que vamos a sufrir Voy a mí Voy a mí Y es que Si continuamos El uno Con el otro Llegaremos Hasta el fin Hasta la muerte Voy a mí Yo voy a ti Voy a mí Sé que los sueños Te han dejado Sufrimientos Sufrimientos profundos Provocados por mí Voy a mí Voy a mí Has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado Hasta rabiar Voy a ti Voy a mí No No pienses así Ni sufras por mí Que siempre Te voy a amar Y yo voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a nosotros Dos Y siempre Hacia adelante ¡Quick! ¡Cuidado! ¡Quick! ¡Quick! Tormenta que me das, locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arrótame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta, mojame los labios, quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas Ten ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú, la que me haces feliz Tormenta de amor, arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, tormenta eres tú Pero tormenta que me das locura y pasión Tormenta de amor, azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú, de tu aire Y azota, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú, herédame con tu cuerpo No me tengas compasión ¡Era radio! Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, arranca Arráncame de raíz Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, azota mi corazón Eres tú, la que me haces feliz Tormenta eres tú, arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta de amor, tormenta eres tú Mojame los labios, con tu suave boca Tormenta de amor, azota mi corazón 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 Tormenta de amor, azota mi corazón